La Defensoría del Pueblo emitió un oficio a la Municipalidad de Chiclayo, en la cual recomienda al alcalde Marcos Gasco y al Consejo Edil dejar sin efecto la ordenanza 07, que norma el tránsito pesado en nuestra ciudad, por cuanto no se solicitó la opinión técnica de EPSEL para aprobar esta norma. Nosotros hemos detectado en virtud de la recomendación efectuada, es de que, revisado también el expediente administrativo que dio origen a la ordenanza municipal, no contaría con un sustento técnico por parte de la EPSEL, toda vez de que no se ha contado, no se ha incorporado un informe que establezca el estado de las redes, tanto de agua como de alcantarillado. Para el comisionado de la entidad defensora, Gianfranco Pizcoya Ordóñez, esta ordenanza resulta inviable, por cuanto, revisando el expediente administrativo que motivó la aprobación de esta ordenanza, se detectó que no se tuvo en cuenta el informe de EPSEL, que determina la situación de las redes de agua y alcantarillado. EPSEL ha emitido un informe de 355-2019, emitido por la sugerencia de mantenimiento de redes, en el cual está dando cuenta que aproximadamente más del 50% de las redes de alcantarillado, desde las zonas en donde se ha establecido las rutas, están en mal estado, y tienen una antigüedad de 30 a más de 50 años. Este informe no ha sido incorporado en la ordenanza municipal y no se ha solicitado esta opinión técnica de EPSEL. Asimismo, considero que esta norma afecta los derechos de la salud e integridad de los ciudadanos, por ello recomendaron que se evalúe otra norma que sea viable en su ejecución. Pese a su ejecución, va a ser inviable, ¿no?, porque afecta la adecuada prestación de los servicios públicos, afectando los derechos tanto de la salud como a la integridad y el medio ambiente que dispone la Constitución. El documento también fue presentado a la Contraloría General de la República y a la Tercera Fiscalía Anticorrupción de Chiclayo. Gracias. 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 Gracias.